para darnos acerca de eso, Roca, pero nos vamos con nuestra próxima invitada, que es Gonzalo Costa. Gonzalo, ¿nos estás escuchando? ¿Costita? Sí, hola, ¿cómo va? Todo bien, muy bien. ¡Hola, Costita! Hola a todos, hola, hola. Me iba a maquillar poco hoy, pero dije no, no, la Roca se me lo que el maquillar. Pero ese delineado que te haces, mirá, cuando se levante la cuarentena, la primera persona que voy a ir a ver es a vos para que me enseñes a hacer ese delineado perfecto, yo el mío ni lo muestro, ni lo muestro, pero el tuyo es perfecto, la envidia de cualquier maquilladora profesional. Vos has ido evolucionando el maquillaje desde que estás en cuarentena, estos días te han venido para hacerte un ojo de yo te veo, y tú empezaste con muy poquito, y hoy ya tenés arriba, de abajo y adentro. Muy bien. Sí, estamos tratando. Si bien yo siempre me maquillo, acá la luz no me ayuda, no me ayuda la luz de mi baño para maquillarme. Yo en el canal tengo otra luz en mi camarín, otros espejos. Acá es todo muy caserito. No, yo por eso me compré la luz del arolet de este, para que se me vea así, de 15, para que uno ha gastado tanta plata en tantas cosas que se ha hecho en la cara para que se me vea ahora. Mirá, yo te voy a hacer un cambio de luz para que veas cómo tengo 15 y cómo tengo 90. A ver, con luz y sin luz, mirá. Mirá. Wow. A ver. Tremendo. Mirá. Ahí, sin luz, con luz, sin luz. ¡Oh, claro! Claro. No, claro, es otra cosa. No, pero... Claro, claro. Te digo que los que inventaron este arito de luz que yo también tengo, se están haciendo millonarios, porque todo el mundo hoy pasa por los celulares la vida. No, yo el primer día, yo también, yo hay días que voy al estudio y hay días que salgo de casa. El primer día que me vi así dije, no, 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 no puede ser esto. No es la imagen que yo estaba dando a la gente. Entonces lo busqué por Instagram. Y bueno, también es una manera, si compras una de estas cosas, es industria nacional y gente que la está peleando y está laburando. Así que también le das una mano a la gente. ¿Viste que hay que movilizar todo desde donde uno pueda movilizar las industrias? La cadena económica, claro. Claro. Gonzalo, ¿cómo es tu cuarentena? ¿Cómo son tus días? Decías que algunos días vas a trabajar y otros no. Y entonces el día que no vas a trabajar, ¿cómo haces? Entonces, mira, yo al estudio voy martes y jueves, pero a la radio voy casi todos los días. Entonces me levanto como siempre a las cinco y lo que me está costando es dormirme temprano. ¿Y por qué? Bueno, y porque te cambia el sueño. Te quedas mirando estupido, mirando cosas, leyendo. Pero yo la verdad que yo hace mucho tiempo que soy una privilegiada porque tengo trabajos fijos, bien estipulados, ordenados. Entonces yo no puedo decir que ha cambiado mucho mi vida. En lo que cambió es que no puedo ver a la gente que quiero. Y soy como muy enemiga de hacer videollamadas, Skype y esas cosas porque me angustia. O sea, mi angustia estar a 20 cuadras de mis amigos y no poder verlos. Pero bueno, yo me quejo de llena, imagínate. La gente que le está pasando mal de verdad que tendría que decir. No pueden ver a su gente, no tienen miguita, no tienen laburo, no tienen agua alguno. Gonzalo, Nayara te saluda. Y en base a alguna actividad nueva que descubriste en cuarentena, no sé si cocinás, si estás acomodando la casa. Todo eso que me propuse hacer, no lo hice. Viste a gente que dice, me puse a ordenar placares. No, yo no me puse a ordenar placares, hacer nada de esas cosas. Lo único que hice nuevo para mí, pero de verdad fue nuevo, es como estaba aflojando, como estoy, hice dos cosas. Dejé de fumar y empecé a comer más. Pero comer más ya estaba desde antes, no le voy a echar la culpa. ¿Y engordaste? Sí, empecé a engordar, pero nada. No se nota. No, bueno, no se nota porque empecé a hacer gimnasia todos los días. Ah, menos mal. Eso no lo había hecho nunca en mi vida. Y descubrí que no es que no me gusta hacer gimnasia, descubrí que no me gusta hacerlo delante de la gente. Claro. Es una cosa que me quedó de cuando era muy gorda. Entonces me daba vergüenza moverme delante de la gente porque siempre la mirada del otro es horrenda. La peor es la mirada que una tiene de uno, el otro puede mirarte como quiera. Entonces descubrí que no es que no me gustaba y que yo decía no me gusta, no me gusta y una negación. Descubrí que me da mucha vergüenza mostrarme así delante del otro. Entonces, por Instagram lo descubrí. Un mensaje, un día me mandaron un mensaje a una chica. Me dice, mira, yo estoy dando clases. ¿Por qué no tratás de hacer una? La chica las hace de onda, de buena energía. Y bueno, hice una y después me enganché y las hago todos los días. Y la verdad que por eso, si vienen, comí o como más que antes, o mejor dicho, me relajé. Digo, bueno, tengo ganas de comer, esto lo como. Entonces, pero haciendo gimnasia todos los días, se compensó eso y estoy contenta. Bien. Está bien. Decime una cosa, vos te me echás un día radio y un día televisión, una semana radio, una semana televisión. ¿Cómo vas haciendo? No, a la radio yo voy toda la semana, casi toda. La semana pasada, por ejemplo, no fui el viernes nada más. Pero si no, salgo desde acá, desde casa. La radio es, o sea, yo trabajo en la 100 para la gente que no sabe. Y arriba, en el segundo piso está la 100 y abajo está Radio Mitre. Y el edificio está prácticamente vacío. Solo vamos los que vamos a trabajar. Y hay muchas medidas de seguridad y es un quirófano. En el canal también. En el canal cada uno tiene su sendero. O sea, los de un programa no nos cruzamos con el otro. En el canal, bueno, como no sé, no serían los otros, por lo menos en el nuestro, que también agradezco a Telefe, déjame salir acá, siempre son amorosos. Nunca nos han dicho que no, por suerte. Viste que siempre que pide implacables, me dejan. Pero no hay maquilladores, no hay peinadores, hay menos recursos para que la gente, o sea, gente para que esté todo más cuidado, viste. Y me parece bien, me parece que todos nos tenemos que cuidar lo más que puedas cuando llegas al canal o cuando llego a la radio, te toman la temperatura. Que eso me causa gracia porque le digo, ni me digan la temperatura, el día que me digan 36, 9, yo ahí hago un infarto y ya quedé. Me hace falta que llamen emergencia, nada, ya está, de ahí a Chacarita. Aprovecho, aprovecho a agradecerle a Telefe, a Guillermo Pendino, a Darío Turovesky, que son tan gentiles conmigo en permitirte que estés en el programa. Creo que hasta que yo no les taladre la cabeza, te liberan para que vengas. Soy un poquito picaseso. Son muy amorosos siempre, por suerte. Son muy amorosos. Amigos de hace muchos años. Bueno, contame un poquito, ¿te pega en algún momento esta cuarentena, en depre, en angustia? ¿En qué te está pegando? Si te pega en algo mal, ¿no? Me refiero. No, no me pega en algo malo de mi vida personal, ni nada. Me angustia la situación de mucha gente que no sabe cuándo va a volver a trabajar. Y son gente querida mía, conocida mía. O sea, cada uno en su ambiente. Pero yo, ¿quién es mi gente cercana? Los artistas. Y las chicas trans que están sin trabajar también. Entonces, vos decís, ¿cuándo se podrá volver al trabajo? ¿Cuándo se va a poder llevar la dignidad de la profesión? Y bueno, esas cosas son las que te angustian. Yo trato siempre como de mostrarme muy entera y muy como que a mí nada puede conmigo porque yo soy la, en este punto, yo soy la privilegiada, la bendecida que tiene laburos bien y del 1 al 5 mi sueldo. Entonces, me angustia pensar desde todo lugar, desde el circo hasta los artistas del varieté, hasta el teatro. Tengo amigos que les ha ido bien en la profesión, entonces están sin laburo, pero se la pueden bancar. Tengo amigos productores que ya no tienen trabajo y que no van a tener hasta bien entrada la segunda parte del año. Y después las chicas, tratando de ayudar a las chicas que siempre desde el silencio. Yo no trato de no hacer muchas cosas con eso. ¿Y cómo ayudas a las chicas, Costa? Y vas consiguiendo insumos, vas consiguiendo cosas, vas conectándote con gente hermosa, amorosa, como Manu Lozano de la Fundación Sí, que él se ha ocupado pertinentemente de gente que yo le he pedido, que necesito asistencia, y lo ha hecho hermosamente y desde el silencio. A lo mejor yo estoy haciendo hasta una infidencia en decirlo. Y después, nada, sí, de la gente... Bueno, ahora hay más apertura, pero ponele... Yo tengo una amiga que vive cerca del canal, entonces, para que no saliera ella ni los chicos, yo hacía las compras y se las dejaba en la puertita y seguía mi camino, tratar de dar una mano con eso. Pero no me pegó ni depresiva ni nada de eso. Por suerte, no. Por suerte. Gonzalo, y en base a la crisis teatral, que es realmente preocupante, ¿vos qué vislumbrás? ¿Crees que se puede llegar a ver alguna obra en octubre, en septiembre? Y ojalá que con la primavera, cuando florezca todo, ojalá que sea antes, ¿no? Pero en Broadway, como ser, los tickets se están vendiendo para septiembre. Mira, yo desde que... Yo cuando empecé en la profesión, fue el 2001. No había un peso para ir a ningún lado, nadie salía porque no tenía plata. Cuando nos empezamos a recuperar, yo te hablo de la noche y del teatro, cuando nos empezamos a recuperar de eso, vino Promañón, cerró todo de nuevo. Después vino el lío del campo, cerró todo de nuevo. Bueno, después gripeán, yo estaba haciendo teatro con Jean-François Casanova en el Paseo de la Plasta. 2009. Todo de 2009. Y así. Y después vino el gobierno anterior, todo con crisis. Ahora vino este, todo con crisis. Nosotros vivimos en una cuarentena eterna. La gente porque... La gente ve los ricos y famosos y cree que todos vivimos igual. No, la verdad que no. La mayoría de los actores vive al día. O sea, tenés un laburo, tres, cuatro, cinco, seis, y así. Pero es la profesión que nosotros elegimos. Nadie es artista por conveniencia, sino por necesidad, por urgencia. Artista. Después está la farándula, los mediáticos, todo lo otro, que también es dignísimo lo que hace. Pero alguien que se sube al escenario o se pone frente a una cámara es porque tiene algo para dar. Si no, hace otra cosa. Entonces vivimos, es un momento como los de siempre. Un poco más desesperante porque no sabemos cuándo se vuelve. Claro, la incertidumbre, Costa. El tema es la incertidumbre. Porque si aún nos dicen, bueno, empieza en enero. Entonces vos lo que tenés los vas separando para estirar. Pero no se sabe si va a ser octubre, diciembre, enero. ¿Tu espectáculo es más fácil o me equivoco? En el sentido de que sos vos solita y entonces el protocolo puede ser más simple para el productor. ¿No es cierto? ¿Estás hablando con tu productor? Lo mío es, pero vos sabés que yo era sola arriba del escenario, pero laburando éramos seis. Y vos decís, ¿para qué? Si era yo sola. Y bueno, te hablo del equipo. Después la gente de la sala, etcétera, etcétera. Entonces, mi productor estaba con King Kibbutz también. Imagínate la cantidad de gente que se quedó sin laburo con este cierre. Hablando solamente de una cosa, o sea, con Elenito y Cecilia estaban con la gira para la jaula de las locas que iba a estar Shea y eran 40 familias también. Entonces, lo mío siempre es más fácil porque yo me subo a un banco de una plaza y lo puedo hacer. Claro. Hoy estaba acá, yo vivo acá, se abre esto y hay una plaza ahí enfrente. Entonces, hay que desprolijo que quedó esto, pero le da color, Costa, le da color. Bueno, y hoy estaban todos en la plaza y una cosa, la policía, grande, 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 decía con el altavoz, respeten el aislamiento social, respeten el aislamiento. La gente se le reía a la policía. ¿No grabaste eso? ¿No lo grabaste? No, 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 ¿cómo cambió todo? Porque a nosotros nos aparecía la policía y sabíamos que la terminaban cagadas a palo y presa y esta gente no es nada. Escúchenme, chicas, ustedes en sus casas, quiero compartir con todos, con ustedes dos, con los televidentes, una nota que hicimos con Carlos Rottenberg acerca de esto, del teatro. Lo vemos. Voy a preguntarte si bien vos dijiste cuando arrancó la cuarentena, fuimos a tu casa a hacer un móvil y decías que como que esta temporada, este 2020 del teatro está como perdida. ¿Ves una luz al final del camino? ¿Pensás que antes de noviembre puede volver el teatro o antes la temporada de verano? Voy a reiterarte lo que te dije en marzo. En marzo, cuando dije y sigo diciendo que la temporada 2020 está perdida, lo explico por algo que es muy puntual, el público no sabe que de abril a septiembre en ese semestre va al teatro en el país, en Argentina el 80% de los espectadores totales. Solo un 20% lo hace entre octubre y marzo y fundamentalmente por los bastiones que significan Mar del Plata y Villa Carlos Paz. Con esto quiero decir que al impactar la pandemia en el semestre fuerte, en el semestre del 80%, el año desde el punto de vista de la industria se perdió entrada porque pensemos que no solamente la gran cartelera de Buenos Aires, todas las giras por el interior del país, pensemos todo el movimiento del teatro independiente en el país, todo el teatro público y fundamentalmente el epicentro de las vacaciones de invierno. Todo eso hizo, digamos, negativo desde el punto de vista de la actividad. ahora, ahora, también, dije y sigo diciendo que la posibilidad, estamos en el mes 5 del año, que a lo mejor en el mes 9, en septiembre, se podría, protocolo mediante que se está constituyendo, llegar a pensar en una reapertura parcial que terminaría dando una especie de ensayo general de la temporada 2021. Esa sería la manera positiva de verlo porque sabemos que lo primero tiene que ver con lo sanitario. Yo no participo de la dicotomía entre salud y economía, o sea, para mí la salud se impone y en ese sentido me parece que con el otro ojo estamos mirando la economía, cosa que está bien y por eso estamos avanzando en ese aspecto, pero fundamentalmente ver los datos, digamos, de la ciencia sanitaria. Bueno, chicas, ahí teníamos a Carlitos Rottenberg que daba un panorama, es una voz autorizada a Rottenberg, ¿no es cierto? Costa, Roca. Claro, obvio, obvio, él como empresario teatral que lo está padeciendo también porque él está teniendo una gran pérdida, tiene empleados fijos durante todo el año, no solamente los actores, así que él lo está hablando con todo el conocimiento del tema, ¿no? Así que, bueno, veremos, Dios quiera, que muy pronto, muy pronto, tenemos que aplicar la lógica, el muy pronto va a ser fines de septiembre, octubre, y un poco más también, y Dios quiera que se pueda llegar a la temporada de verano, esperemos. No, al verano se va a llegar, al verano se va a llegar, porque la gente, o sea, no somos esenciales ni imprescindibles, pero parece que ahora sí somos esenciales e imprescindibles, entonces, o sea, el mundo que conocimos hasta el 19 de marzo, que justo fue el día de mi cumpleaños, y ahí esa noche, acá por lo menos en Argentina se declaró el aislamiento, entonces, no, hombre, bueno, ese mundo ya no existe más, bueno, veremos cómo, cómo se administra y cómo se vuelven todos a trabajar, para, en todo sentido, o sea, la gente que hacía teatro con un productor tendrá que encontrar su buena manera, su nueva manera, mi gente conocida que hacía teatro, lo que se llama under, lo que se llama off, encontrarán su otra manera, que eso es a mí lo que más me preocupa, porque tampoco hay ningún productor pobre, entonces, no, o sea, me preocupa la gente que trabaja, claro, gente que trabaja, que es la que vive al día, a ver, pero el dinero que ganaron los productores lo han ganado en buena ley, no estoy diciendo nada, me preocupa a mí, sí, amigos míos del circo que quedaron varados en San Luis, ¿viste? Porque para el circo, la gente cree que en esta época siempre es, o sea, este mes es cuando la gente va al circo, un poquito en vacaciones de julio y ya después, entonces, esas cosas son las que a mí me preocupan, como me preocupa nada la gente que tiene su propio local de ropa y está bancando como, la casa con la que yo me he visto desde hace, desde que empecé en cuestión de peso, había iniciado una reforma muy grande en, había iniciado una reforma muy grande de su local y tenía toda la temporada nueva por vender y, bueno, la reforma quedó, quedó el local está cerrado en las redes claro, bueno, entonces están iniciando las redes pero claro, como es una casa de, de, que tiene la virtud de tener 14 talles están hechos en progresión y en el cuerpo de, de, de verdad, entonces, muchas chicas les tienen miedo a comprar algo y que no les quede bien, entonces, ¿en qué están trabajando? En hacer asociamiento online y un montón de cosas que, bueno, que habrá que adecuarse pero no, no hay que dejarse vencer pero por supuesto hoy yo me levanté con la noticia de que murió la referente de la Garganta Poderosa y que murió la señora del barrio 31 ahí es donde hay que prestar mucha atención porque ahí no es de ahora que no había condiciones de salubridad de hace tiempo es que esta pandemia también nos hizo a mucha gente le hizo darse cuenta que los geriátricos están abandonados que hay gente que no tiene agua potable en la casa de que no tiene trabajo que la economía es informal y todos hacen como cuando ahorita plop para atrás y se enteraron eso también es eso sí es un poco lo que me preguntaba la roca primero esas cosas sí me deprimen que tengan que pasar estas cosas horrendas para darnos cuenta en qué país vivimos con 40% de pobreza que no es de ahora una fábrica de pobreza Gonzalo y en base a la polémica con la asociación de actores crees justo el reclamo ¿cómo lo ves? mira yo soy muy siempre fui muy combativa pero es cierto que está quebrada o sea está quebrada porque no hay no hay trabajo entonces es la verdad que pero tampoco permiten Costa querida tampoco permiten trabajar y no flexibilizan me parece vos sabrás más pero no es que la flexibilización tiene que ir desde más arriba porque a ver si vos vas a la letra vos vas a lo literal sí no estamos declarada profesión esencial entonces desde arriba tendría que venir la excepción para que los actores puedan ir a trabajar a mí particularmente no estoy de acuerdo en prohibirle la posibilidad del laburo a la gente y no es lo mismo estar haciendo esto que estamos haciendo un reportaje cuando yo he hecho claro los móviles con Diego o las veces que tuve la suerte de ir al piso claro y esa guita esa guita que cobramos cada vez que vamos a un programa el bolo a muchos actores es claro es la entrada de plata tendría que flexibilizarse de arriba para que la asociación de actores lo pueda pero actores siempre tuvo buena relación con los primeros mandatarios me parece que no sé es una sugerencia una idea Alejandra Darín es la representante me parece que puede tener una llegada más cercana que yo para decir bueno flexibilizemos o hagamos un programa yo recibí de parte de Carmen Valvieri un video seguramente vos Rocasarbo también recibiste un video que lo locuta Nito Artaza que es un proyecto no es de Nito es Nito ahí está viste eso es de Nito eso hay que darle mucha difusión es muy bueno lo que dice viste son sugerencias claro porque lo que Nito propone en ese es que se dé un espacio para que para que se para que se muestre el trabajo de los actores durante el tiempo que dure esto y que de eso se puede empezar a cobrar y a movilizar un poco yo sé que la gente yo sé que la gente que el tachero el que vivía el que vivía de la venta o sea van a decir ay los actores siempre lo mismo tenemos problemas no todos pero cada uno busca lo de ellos claro por eso yo nunca me vas a escuchar quejarme de nada porque yo no me puedo quejar de nada yo tengo dos laburazos yo trabajo en la radio y en la tele que más que no yo no yo soy una siempre soy una privilegiada pero en este momento soy más todavía costa cuando comenzó hoy el programa tuvimos al doctor Conrado Stoll un neurólogo que a su criterio dice que el mundo ya no va a ser lo mismo después de esta pandemia vos crees lo mismo que que sensación tenés que durante un largo tiempo vamos a estar así con el tapabocas que recién la miraba Juanita se le quedaba grande el tapabocas porque viste que ahí se le caía pero yo un día que hice un móvil un día que estuve en el programa de Santiago a la noche también se me sale hay que empezar a acostumbrarse yo fui a hacer las compras hoy volví y y dije las manos me las tengo que lavar antes de sacarme el barbijo después te agarran esas dudas primero claro primero pero lo pensé y ayer hice claro y ayer hice la mezcla del agua con la lavandina y se ve que le puse mucha lavandina porque quedé intoxicada de la lavandina que me puse yo creo que sí me doy cuenta Roque igual lo mugrienta que yo era antes porque ahora me lavo las manos una vez por hora porque antes no lo hacía porque no lo hacía si ahora tengo el alcohol y estoy todo el tiempo porque antes no lo hacía por mugrienta por sucia por sucia entonces esto nos va a ayudar también viste que la queja de los de las madres y de los padres que tienen los hijitos en edad escolar dice si el nene está resfriado ¿para qué lo mandan a la escuela a contagiar a los otros? bueno también va a haber un montón de enfermedades que se van a bajar o sea porque realmente la gente se va a empezar a cuidar y el tapabocas yo me cuido para cuidarte a vos entonces va a estar bueno eso pero sin duda yo pienso igual que él vos qué pensás que el mundo va a ser otro también o no usted qué piensa no yo creo que estas costumbres van a ser buenas para conservarlas no sé viste que todos tenemos un protocolo Roca llegamos a casa nos desnudamos yo en el patio en la terraza tiramos la ropa en la lavarropa y recién nos bañamos y después recién nos sentamos ¿en el patio te desnudás? ¿eh? ¿en el patio te desnudás? en el patio en la terraza mira vos todo Dani es fuerte bueno vos saliste una vez desnuda en una revista no tengo problema no tengo problema ahora pero me quedo con el boxer Costa una época de Rinaldi una época loca escúchame ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? sí fue una época heavy tuya claro claro fuerte fuerte dice Che Costita ¿te gustaría hacer ficción? no sé si en el medio de toda esta locura y pandemia a lo mejor recibiste antes o previo Costa te tenemos en mente para una ficción no sé había recibido una propuesta que era venía desde Los Ángeles desde California wow ¿qué era? no no puedo decir que era pero era una cosa fabulosa ¿y se va a dar? más adelante se va a dar no era bárbaro porque era un programa que era que era de estaba ficcionado pero era una manera yo iba a ser vehículo para que mucha gente sea feliz tenía que ver con mira justo hoy viste hoy es el día de la luz de la la homofobia y la bifobia y tenía que ver con eso y de verdad nada fue una cosa hermosa bueno pero se va a dar el programa se estaba sí el programa se estaba escribiendo en Los Ángeles porque como que acá me queda pequeño tenía que estar muy arriba y eso la escuchaba Nora Carpena tiene razón Nora Carpena que tiene que volver la ficción nacional pero la ficción nacional no hablemos de un teleteatro porque es carísimo pero en Canal 9 se hacía su comedia favorita la noche de Nora Carpena y Guillermo después Georgina y Hermann Krauss con los actores que tenemos acá ¿cómo nos van a hacer esas actores? Darío Víctor Darío Víctor es el tiempo nuestro y siempre en adaptaciones ¿cómo nos va a volver la comedia nacional? tiene que volver eso si todo el mundo quiere ver nuestros actores Gonzalo ¿y crees que van a cambiar algunas metodologías? decime Costa perdón Susana algunas metodologías sí que es lo que van a cambiar de los besos decía yo más que nada de respetar la distancia porque modificó todo el coronavirus la suerte que me ponen en una novela y no me va a besar nadie el ahorita todo revuelve está tentado te tentó no me hizo gracia que me llegue el libro y una busca y el beso y el beso y el beso y el beso y no llega con el codo con el codo la gente que saluda con el codo me hace reír porque si tiene coronavirus y hace acá le quedó el coronavirus y se lo pasa al otro no te escupiste no lo hagas no se saluden escuchame Costa que me quedo pendiente ese trabajo para Los Ángeles que me estabas recién comentando es en español es en inglés iba a ser grabado acá en Argentina porque es un formato de afuera pero lo que a mí me enorgulleció me enalteció y me hizo sentir que fuiste elegida que fui elegida y una persona muy importante me llamó y bueno después pasó todo esto que pasó pero iba a ser una cosa que ya se hizo en Estados Unidos se hizo en Europa el programa viste los formatos y bueno si iba a ser en Argentina ya se va a dar o no a mí te juro con ese llamado yo dije ya está ya está llegaste llegué qué bueno se va a dar porque el mundo está medio frenado ahora no va a ser para siempre todas las pandemias que hubieron históricamente duraron un tiempo largo lo que pasa es que como nosotros no lo vivimos porque fue en otro siglo no hay ni siquiera material periodístico que pueda informar mucho qué pasó pero ahora ahora sí va a quedar testimonio mucho de todo de todo lo que pasó en el mundo entero pero calcularle en un año en total un año y medio creo que todo se reactiva definitivamente pensemos que esto empezó en diciembre del 2019 no empezó ahora en marzo en marzo empezó para nosotros pero esta historia nefasta que el mundo está viviendo comenzó en diciembre del 2019 o tal vez antes viste que son los chinos nunca sabemos nosotros qué tienen qué escondían claro está bien lo tomamos con humor porque si no nos ponemos a llorar alguien que se ofende a alguien que pegan claro más daño nos han hecho ellos estamos hablando estamos hablando de un país con un régimen comunista donde todo el pueblo pobrecitos están están con una presión permanente ellos no pueden ser tan tan libres como el resto del mundo entonces quizás la verdad de lo que le sucedió a ellos nos enteraremos dentro de 10 años sí o nunca o nunca cuando se habla de otro país un país que no tiene un régimen democrático ya las reglas del juego no son las mismas ni para nosotros ni para ellos entonces dice ay qué obedientes que son y es que si no son obedientes los matan no tienen opción de la desobediencia entonces bueno pero es para otro es para otro horario esta charla que estamos para otro costita estás anotando en cuaderno ideas para tu vuelta ideas que surgieron coronaviruescas humor de coronavirus inventé una palabra humor coronavirus no sé viste que me preguntabas empecé a escribir algo nuevo pero todavía no madura no claro y bueno la gente que nadie escribe Dani nadie escribe nadie escribe en tiempo de ocio todos escribimos por necesidad y urgencia nuestra señora de París el jorobado de Notre Dame el tipo Víctor Hugo no tenía un peso no tenía un peso y en 15 días escribió la novela más importante de todos los tiempos se encerró se desnudó porque eso lo contaba él no es que yo hable con él pero cuenta la leyenda que el tipo se desnudó y se encerró en la casa que justo estaba frente a la iglesia y entonces ahí escribió esa novela tan importante muy bien Costa ¿qué tipo de literatura te gusta? novelas biografías ¿qué te gusta leer? me gusta mucho la novela histórica mucho, mucho, mucho mucho, mucho de hecho estoy viendo una serie que habla de la Barcelona del siglo XVI la Catedral del Mar y ahora estoy volviendo a leer estoy leyendo dos libros a la vez que ya había leído cuando era chica y dije wow la cabeza que yo tenía porque estoy leyendo de nuevo hay que es un colega Max Leniani que trabaja con Liz Torti y me convocó para hacer leer en casa que es un ciclo que hacen por internet entonces me dice ¿qué querés leer? y yo digo quiero leer Manuel Puig entonces estoy leyendo Boquitas Pistadas de Manuel Puig y estoy leyendo El beso de la mujer araña de Manuel Puig y estoy volviendo a leer una biografía de Eva Perón que es de Alicia Dujami Ortiz que es bravísima esa mujer como la escribe como la describe a Eva son libros que yo leí de chica y digo wow ahora los entiendo yo los leía no los entendía pero leía igual y damos vuelta a la página y te quiero preguntar ¿te gusta más la literatura nacional? sí me gustan los autores nacionales yo siempre la autora nacional que más amé más allá de Marilena Walsh se llamaba Marister de Miguel que era una enterriana era de la Roque libros de ficción histórica extraordinaria la conocí claro la conocí maravillosa de estilo era maravillosa maravillosa y hoy leí unas partecitas de Felipe Piña cosas que son muy interesantes de las mujeres mujeres tenían que ser leo mucho sí tenés razón Susana leo mucho autor nacional me gusta Costita y estás hablando de mujeres no puedo dejar de preguntarte por Verónica yo trabajé con Verónica Lozano una conductora muy importante en la televisión muy exitosa hoy bueno y siempre en realidad los últimos bueno he trabajado con ella y le ha ido muy bien ¿cómo es ella? contarle a la gente mira yo te voy a contar como el antes de de la pandemia que todavía íbamos todos al estudio Paola Juárez que es nuestra compañera que se ocupa de la parte política había conseguido la nota con el presidente sí nosotros nos enteramos de la nota del presidente a las dos de la tarde era un secreto de estado cuando va a empezar la nota dicen la nota por supuesto la lleva Vero y la que está habilitada a hacer preguntas es Paola porque es la periodista política nos pareció perfecto o sea ¿quién va a decir yo tengo algo que preguntar? todos escuchamos la nota pero en un momento Verónica abrió el juego y todos pudimos preguntar y yo tuve el honor de poder reconocer a los trabajadores de la salud delante del presidente no hablo de color político hablo como institución y pudo él darle unas palabras no solo a los médicos sino a los enfermeros a la gente que limpia a la gente de laboratorio a la gente de administración a toda la gente que está entonces eso es Vero eso es Vero generosa es generosa porque ella después de tantos años de trabajo puede decir chicos la nota es mía jamás y ella abrió el juego y todos pudimos preguntar y eso te la describe creo que un poco el éxito del programa tiene que ver con eso con que no hay no hay cada uno ocupa el lugar que tiene que ocupar y eso es muy difícil ubicarse y saber que todos tenemos que ir para el mismo lado pero para mí es un placer trabajar con ella es una mujer muy generosa eso es lindo yo vengo de otro generoso que es Santiago entonces yo estoy acostumbrada a eso por eso yo viste que te dije temprano que soy una bendecida yo empecé trabajando con Santiago y después voy Intratables después voy con Vero la verdad que como que mi recorrido televisivo que es muy corto porque ya hace tres años que estoy masivamente en la televisión siempre han sido con buenas experiencias por suerte y las que no fueron al olvido al olvido Costa ¿no fantasías con un ciclo de entrevistas obviamente conducido por vos ¿no? No ¿sabes que quiero Roca? Quiero hacer lo que te dije antes de las de las comedias quiero hacer eso y después pero quiero hacer de mala quiero hacer de mala pues estoy cansada de ser de buena quiero hacer mala 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 de mirar la cámara así como Chani Lunadei en El Gordo y el Flaco como Patricia Castel de mala como Cecilia Marezca La Murta Virginia en ochenta y en Antonella que bajaba la escalera y decía viste de blanco la del alma negra quiero no ¿sabes que? y me encantaría hacer yo no creo que se pueda porque no hay plata pero yo querría tener un gran show donde yo pueda presentar a grandes artistas así como había muy opera querés ser vos no yo te estoy hablando de yo a Mariano More yo no tenía guita para ir a verlo yo a Mariano More lo vi en la televisión la primera vez y que haya mujeres hermosas y hombres hermosos y de repente tener así un tiempito que ven un galán y vemos algo pero yo estoy buenísima y él está muerto de amor pero eso me gustaría hacer a mí las entrevistas hay que ser como ustedes hay hay algo de adentro ustedes tienen pasión por preguntarle al otro si yo sé que tengo la capacidad de que yo como que sé crear un clima y eso me lo dio el teatro yo sé yo sé armar el cuentito que a lo mejor eso es lo que Susana generosamente me elogia gracias yo creo que así como Mariana Genesio se dio el gusto de ser besada por Facundo Arana ¿por qué vos no quizás un día con qué sé yo con Luciano Castro ¿por qué no? ¿Quién le gusta a ella? No, estoy Luciano es mucho para mí yo me quedo ¿con quién querés? para que te veas Luciano Castro tenés que ser Sabrina Roja claro con Del Moro Del Moro Galán ¿cómo voy a besar a mi padre? fuera incesto y fuera incesto claro no no Alicia Bruso en la película esa de que estaba ¿te acordás? claro de los hijos bueno si no digamos no digamos pero pero no yo estoy enamorada de un chico de la TV Pública que tiene un programa con otra chica que se van tirando libros y él dice ¿qué trajiste vos? y ella le dice yo te traje tal cosa y él le dice yo te traje tal otra y yo te traje tal cosa y yo te traje tal otra y estoy enamorada de ese chico y estoy enamorada de un periodista que no voy a decir quién es porque me dice la linda por Instagram le mandé un mensaje y me puso ay sí con mi esposa y mis hijos te vemos siempre te mató te liquidó bueno rubro vecino ya que no nos va a decir el nombre deportivo político no yo soy de amplio yo soy como el antibiótico yo soy de amplio espectro no 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 ya no no el periodista decía yo quiero periodista porque yo quiero que trabaje todo nada más si trabaja cosa querida te tengo que despedir bueno porque desde el control me están taladrando el tímpano tenemos que irnos a un corte sabés que te quiero mucho que te respeto y no y quiero y quiero darte una humilde sugerencia algún día leé el libro el hombre que fue jueves de Chesterton es una novela deliciosa el hombre que fue jueves es un autor inglés sí de Chesterton y después me llamás y me contás lo voy a hacer te mando un beso un abrazo dale gracias como siempre y cuídense mucho que sigas bien mi amor beso 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 costa querida gracias por estar con nosotros hasta un próximo encuentro nos vamos